Santa Claus Si, soy Santa Claus Y vine a traerle sus regalos Tenga ¿Por qué yo quiero eso? ¿Tú querías ser ingeniera? Pues ahí lo tienes Pero ahora cuando grande, no ahora ¿Tú quieres ser doctora? Te traje esto Pero que no es ahora, es cuando yo crezca Yo te viste muy chiquita Eso es para que vaya aprendiendo desde ahora Y a ti, un papel de baño ¿Y para qué yo quiero un papel de baño? Ese es el regalo más importante Luego lo sabrás Di que regalo más importante ¿Y para qué yo quiero esto? Ay, me duele la barriga Gracias Santa Claus Bueno Este fue el mejor regalo Le va a dar un buen uso Este jueguito se ha complicado ¿Vos a esta clavita trajeron el regalo a los niños? Sí, vine a traerle el regalo a todos los niños Pero tengo una duda con esto ¿Cuál duda? Que yo no sé cómo es que se arma aquí Este cubito de colores Yo lo sé mal ¿Tú sabes al malo? Sí Ah, pues ese es tu regalo No, yo no lo quiero Ah, pero míralo aquí Oh, oh, dime Santa Claus Vete a dar los regalos Estoy jugando Free Fire, no me molestes Pero que diga ese vicio un rato Tú para 24-7 ahí Deja ese vicio y vete a dar los regalos Cuando yo acabe de jugar Free Fire Doy los regalos Ok, vamos a hacer un trato Vale Mira, si tú pierdes Tienes que irte a dar los regalos Y si yo pierdo Tú me seguís jugando No Está bien, vamos, vamos, vamos Regalos, ni regalos Ay, Dios mío Uy, qué frío Esta Navidad está más fría que las otras Tú tienes frío Te tengo la solución La solución ¿Y cuál? Págame primero Y tú la verás Ay, Dios mío Mira Ahí están los 100 pesos Pero me tienen que quitar el frío Ok Uno, dos y tres Ay, Dios mío Ay, atácalo en medio De tanto correr por ese perro ¿Ves? Que se te quitó la calor Yo tengo la solución ¿Qué? Oh Pues fue verdad Ay, Dios Déjame yo irme Antes de que aparezca otro perro Fuiste a tu cartel a tirarte Porque yo sé bastante bien Que no fui yo Entonces fue usted Fue usted Fue usted ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ella está diciendo Que yo me tiro un peo Y yo sé que eso es mentira Ella sí se tiró el peo Ok, espérate, espérate ¿Por qué tú dices que ella se tiró un peo? Porque me dio el bajo Ok Dariane Si ella dice que le dio el bajo al peo ¿Por qué tú dices que no te lo tiraste? Porque yo no me lo tiré A mí se me salió Que es muy diferente Oye, esa vaina ¿Qué? Vá, que fue usted tú No fui yo Porque se me salió Y yo no tengo la culpa Dios mío Yo no sé qué yo voy a comer hoy Diosito, por favor, ayúdame Que yo no sé en verdad Ay, hombre ¿Tú escuchaste, Perla? Sí Ese hombre no tiene nada que comer Vamos a ayudarlo para ver entonces Vamos, porque en esta Navidad Debemos de comer todo Y mire ese señor Parece que no tiene familia Y no va a comer nada Tenga, señor Y ese dinero, ¿para qué? Para que usted coma hoy Pero, ¿cómo así para que yo coma? Yo no estoy entendiendo nada Nosotras dos escuchamos Cuando usted dijo Que no sabe Qué va a comer hoy Entonces, usted se debe Que demasiado pobre tenga No Ustedes escucharon mal Yo no sé qué voy a comer hoy Es porque tengo demasiada comida En mi casa Yo soy rico, eh Yo no sé qué voy a comer Mucha comida Aquí yo no sé qué voy a comer Ay, mi madre Yo pensaba que era pobre Ho, ho, ho Feliz Navidad Pidan sus deseos Yo quiero un iPhone 15 Diamante para el free Una iPad Ay, caramba Y cien mil pesos Para comprarme lo de ropa Y Santa Ese fue para que tú pides demasiado Y aquí Pero yo soy Santa Claus ¿Por qué que me dan golpe? Porque te pedí el iPhone 15 Y me diste el 8 Hace cinco años Estoy esperando un Play 5 Y no me lo traigo Y la muñeca ¿Qué te pedí a Dorota? Y mi tablet alfa Eso nunca me llegó Lo que pasa es que no hay dinero En el pueblo norte La situación está mala Que lo que pasa es que la situación está dura Y esta silla no está dura Si viene Santa Claus ¿Qué tú le vas a pedir? Que se devuelva ¿Pero por qué? Porque él no me quiere traer mi iPhone 15 Y entonces Lo que me trae es disparate De juguete Santa Claus Te pido Que me cambie a mi papá Por otro nuevo Porque mi papá pelea mucho Ay, caramba Santa Claus Te pido Que el iPhone 15 Que yo pedí para mi hija También toda la ropa Y la Barbie El Playstation 5 Y todo el diamante Para el free Que yo pedí para mi hija Que no lo traigas ¿Por qué? Porque ya yo no tengo hija Santa Lo que yo te pedí Era relajando Déjame a mi papá aquí Y él es bueno Niños de antes Santa Claus Yo quiero una muñeca Aquí la tienes Gracias Yupi Los niños de ahora Santa Claus Yo quiero un iPhone Aquí lo tienes Yo no quiero ese iPhone Yo quiero un 15 Pero ese bonito No, yo no quiero ese Mejor no me lo doy Oh, feliz Navidad Oh, Jordania Mira, Santa Pide tu deseo, mami Yo quiero Que mami y papi Vuelvan a dar Junto Eh, niña Ese deseo Como que no se puede Pide otro Bueno Yo deseo tener Otro hermanito Eh, niña Lo está poniendo difícil Pide otra vaina Ah Por eso Que mami y papi Pase La Navidad Junto Conmigo Ay, mami Se fue Santa ¿Y por qué, mami? Es que tú durabas mucho Para pedir tu deseo Y hay muchos niños esperando Soy Santa Claus Santa Claus me existe Tanibelky ¿Y para qué es eso Que tú tienes la boca? Eso es Para limpiarse Los dientes Ah, pues Dame uno de esos Para limpiarme lo mío Tú no lo necesitas Ah Que yo tengo Los dientes muy limpios ¿Verdad? No No es para esa casa Es que tú tienes La boca muy grande Es de lo que tú necesitas Cállate, mami Porque yo me estoy Haciendo la enferma Para que el viajero Me mande dinero Para la ropa de diciembre De nosotras Hola, Danibelky Toma una mentajol No, a mí no me gusta La mentajol Esto no es por gusto o nada Toma, que te voy a hacer Falta No, a mí no ¿Y por qué tú lo dices? Si yo no me gusta Te voy a hacer falta ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que? Vamos a una carrera ¿Y con qué te vas a correr? Yo voy a pie Con mi pie Con lo que Oye ¿Y cuánto vas a correr? ¿Cuánto vas a correr? 5,000 pesos Si yo gano Tú me das 5,000 Si tú ganas Yo te doy 5,000 Ok, vamos Vale Una pregunta ¿Qué pasó? ¿Y por qué tú no corriste Y dejaste que se fuera adelante? Porque yo sé Que si yo le gano Él no me va a pagar Ay, se me cayeron los 50 pesos Pero yo no me voy a agachar por 50 pesos Tú ves Por 50 ya no me agacho Pero por 10,050 Yo si me agacho Darianin ¿Tú sabes bailar? No ¿Tú ya sale y sabe? Qué raro Que ustedes no saben bailar Un concurso El que baile mejor Le vamos a regalar 500 pesos Tú eres mía Yo sé Me gusta tu piloneo Y me volvía Con el malo Que te da tu cintureo 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 Papi dame dinero Yo no tengo hija Pero déjame papi Yo no tengo hija ¿Quién me doy dinero? No tengo hija Estamos regalando un carro último modelo A una persona que tenga hijos ¿Qué? Ah sí, mira Esa es mi hija No Usted no tiene hijos Pokémon ¿Y para qué es eso Jordania? Oh Es un Pokémon Que me da mucha inteligencia Que te da mucha inteligencia Vamos a ver entonces ¿Cuál es la capital de Francia? Oh París Oh ¿Y la capital de España? Oh Madrid Ahora una fácil ¿Cuál es el novio De mi novia? Juan Pedro Carlos Alberto Mario Mario Y tú sos hombre Pero el novio De mi novia Soy yo Y tú no sabías que ella tenía Cinco novios Ay Dios mío Yo no sabía Es mentira Es mentira Ah Yo sabía que eso es mentira Es mentira No son cinco Son quince Ay caramba Ay me mire en la cama Ah Ya yo sé Voy a poner mi hermano aquí Para que sea que fue Mire defiéndese Que ya tienen que ir Para la escuela Papi Dariani Se meó en la cama ¿Qué? Yo Si fue ella Revísale el lado de ella ¿Cómo así Dariani Que te measte en la cama Tan grande Yo voy a ver Ya le Dariani Si te measte en la cama Y tan grande Usted me va de castigo ya La pared Funcionó mi plan Ay ahora corroné la vuelta Internet Dani Berkis ¿Tú tienes internet? Pásame un chingo wifi ¿Y para qué tú quieres el internet mío? ¿Cómo que para qué? ¿Para yo hablar con mi novia? Para tú hablar con tu novia ¿Y quién fue la loca Que te hizo caso? ¿Qué loca me hizo caso? ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres dejar dicho con eso? No Yo te lo dejo de tarea ¿Tú quieres decir Que yo soy feo hoy? Güey Dime Dani Berkis Dime Papi Mami te enojadas Contigo Por lo que tú hiciste Ay si mi niña Yo no sé qué hacer ahora Para que ella me perdone Papi Ya yo sé lo que tú puedes hacer Hagame un serio Le gusta el dinero Dale mucho dinero ¿Qué? ¿En serio? ¿Y cuánto le doy a ella? Ay caramba Con esta chinta bien Ay yo espero que ella me perdone Con ese dinero que le mandé Esto es para mami Y este chile es para mí Yo soy negociante Quítate de ahí que soy alérgica a la basura Ay quítate de ahí que yo soy alérgico a la gente nana Quítate de ahí que yo también soy alérgica a la gente fea Quítate de ahí que soy alérgico a la gente pobre Y yo soy alérgico a la gente que no se baña ni se cepilla Bueno pues revísate Porque yo me acabo de bañar y de cepillar Ay soy yo Jay que tú vas a hacer el 24 de diciembre Oh Espera que venga el 25 Yo quiero salir por esta polocheta sucio Mira 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 Yo tengo la solución papi La solución y como así Papi mira Con ese yo le hago así el suelto Y se quita todo lo sucio Oh es verdad Pues quítame el sucio Yo le dije que tú quité el sucio Pero parece que el sucio era él Ofrezco me Ofrezco me de qué No niña yo dije ofrezco me Pero ofrezco me que fea esa tipo Tú viste que no es como tu mami Una belleza de mujer Ah cuelan tu café claro Que yo se lo digo a mami Ay papi yo no quiero ir a la escuela Yo estoy muy enferma Ay hombre ¿Verdad tú estás enfermita? Sí Ah bueno Yo después de la clase te iba a llevar con mi pizza Pero como tú estás enferma Es mentira Yo ya me salé a la clase Que yo soy hora de pensar Bárbara Cayó en la trampa Porque ese teléfono está dañado Y ese está grabado en cámara Ahora yo voy a llamar a la policía Hello La policía Ah yo le tengo un video de un ladrón Pero vengan Pero me tienen que traer mi dinero Está bien Danita ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para dar energía Ah Ah Toma Ay ¿Y por qué te me pusiste eso de Amelkis? Para que tenga energía Ah Dale Amelkis ¿Y qué es lo que te pasa? Que te noto tan triste Lo que pasa es que ya llegó Navidad Pero si llegó Navidad Tú no puedes estar triste Debes estar feliz Antes la pasaban en familia Pero ahora ya no Después que mi mamá Se fue para Estados Unidos Papi Mami es muy jodona Ay mi niña Que si jodona Tu madre es la peor del mundo Que se jode Pelea No me deja tranquilo Son 10 años jodidos Que yo tengo con ella Yo hubiera preferido No haberla conocido nunca Tu madre es la peor del mundo Dios mío Yo no sé cómo tú saliste tan buena Porque tu madre no sirve para nada Me tiene Hasta aquí Es que me tiene Ya cansado 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 Papi Papi es que tú no entiendes Que yo no entiendo Que yo no entiendo que Jordania Pero yo no te entiendo Háblame con la boca de comer Que mire para atrás Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No me quiere Me quiere No me quiere Me quiere Estos lentes tienen magia Me hacen lucir bien bonito Pero parece que están dañados ¿Qué están dañados? ¿Cómo así? ¿Por qué tú lo dices? Porque yo también Igualito de feo Ven que te puedo ganar Todo este dinero Si hace que el ñato Diga la letra A Que si hago que el ñato Diga la letra A Me gane ese dinero Así mismo Vengo ahora Esto es sin cuenta O esto es con cuenta Ñato ¿Cómo tú te llamas? Yoel ¿Tú me quieres? Sí Pero él no dice la letra A Ah Ya sé Darienic Pasa mi dinero Que ya el ñato Dijo la letra A ¿Y cómo él lo dijo? Así ¿Qué negociar más bacano? No te acerques No te acerques No te acerques ya Ten cuidado con eso No te acerques ¿Pero él qué es lo que va a pasar? No te acerques No te acerques Ya yo acá weh No te acerques No te acerques Y eso es lo que va a pasar Señor No me ensucie Ay, fue sin querer ¿Por qué tú me das? Ay, fue sin querer Fue sin querer Los dulces, los papel de baño Hola, ¿tú vende dulce? Sí, yo vengo dulce Y yo papel de baño ¿Y para qué yo quiero papel de baño? El papel de baño es importante Qué importante, no es importante Yo lo que voy a comprar dulce Los dulces son importantes, que son comida Toma, dame un dulce Buena lección, tenga Lleves el papel de baño, que es más importante, que son dulces Qué importante, no es importante Los dulces son importantes Ay, ay, tome la barriga Ay, qué alivio Ay, y ahora ¿Con qué me limpio? El papel de baño es importante El papel de baño no es importante, ¿no? El papel de baño importantísimo ¡Auxilio! Papi, dame una vuelta Mami, que tengo que irme, tengo que salir Papi, por favor, dame una vuelta Mira, estoy tarde ya, tengo que irme Ven, dame una vuelta ¿Tú quieres una vuelta? Sí Pues también, espérate, ven, cállate la vuelta Mira Una y dos Dos vueltas te di ¿Qué? ¡Pero no montanme en el motor! ¡Aaah! ¡Segue papi dinero! ¡Gracias! ¡Pero este dinero es falso! ¡Igual que tú! Dariani, me pasó algo Te lo voy a decir Pero no se lo diga a nadie ¿El qué? Mira, a mí me da vergüenza Ver que yo soy grande ya Dilo ¿Tú no se lo vas a decir a nadie? ¿Yo lo vas a decir a nadie? ¿Es un secreto? Que no se lo vas a decir a nadie Ok, mira, pero ven, ven Yo anoche me mía en la cama ¿No se lo diga a nadie? No, no ¿Cómo tú vas a decir eso? Como que yo se lo voy a decir a alguien Entonces, mi hermano Yo no puedo decir esto privado Vengan todos vecinos Vengan, me voy a decir Mi hermano tome a la cama Mi alegrado ¡Vaya! No te encuentras muchachas, si me chocas Quítate de medio, que va rápido ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ena, na, na! ¡Ena, na! ¡Ja, ja, ja! ¡No me diga, na, na, que yo no soy enana! Tú sí, porque tú tienes que mirar para arriba para vernos a nosotros ¡Ah, que yo soy enana! Ustedes verán lo que yo voy a hacer, vengo ahora ¿Y qué será lo que va a hacer esa danita? Voy a hacer grande, grande del tamaño de mi sueño Y ahora ¿Y ahora? ¿Quién es el enana? ¿Ah? ¿Y cómo tú quieres ir tan rápido? Eso no es lo que importa Ahora yo estoy más grande que a ustedes ¿Qué? Ay Dios Vámonos, paylas Ay Dios Lo que yo tuve que hacer Para que no se burlaran de mí Yo, enana Voy a hacer grande, grande ¡Chacané! ¡Mira buen fresco! ¿Y qué pasó? Niña, ¿y qué pasó? Yo no sé papi La mujer es de ahora tan loca Sí Bastante Mi papá le va a ganar tuyo Yo lo voy a buscar ahora Para que tú digas tu vaina Para que el mío Está bien, tú busques el tuyo Y yo busques el mío Sí, está bien Papi ¿Qué pasó? Allí hay un niño Que andaba buscando problemas conmigo Y me dijo Que va a buscar a su papá Que su papá es mejor que usted Que esto y que los otros Ah, pues así Ella no sabe con quién se está metiendo Ven, vamos para allá Ven a resolver ese problema Esta casa me está quedando pequeño Yo no pepo ya por esa puerta Papi Allí hay una niña Que está buscando problemas conmigo Y me dijo que va a buscar a su papá Vamos conmigo, ven Mira papi, míralo allá donde viene Ah, déjalo que venga Para ver si es verdad Que yo soy un guapo ¿Qué es lo que pasa con el hijo mío? No, no Yo vine fue para que mi hija le pida disculpas Que ella lo está haciendo mal Disculpe, pide Disculpe Más le vale Es verdad que hablando se entiende la gente Vamos, vamos Mira el carro que yo tengo Güe, güe, güe Yo también tengo a uno Y más mejor que el tuyo Uy, niña, uy Quítateme del carro, por favor Güe, güe, güe Te quitaron el tuyo Niña, niña Por favor Me va a arrollar el carro Quítate, quítate Ay, caramba Güe, güe También te quitaron el carro Y a ti también Bueno, pero los dos somos pobres ¿Qué quieres? Coge Coge tú también Darian y tú, que es raro Dale ¿Van coge así o no? Coge tú también Dechín Coge tú también Tú también ¿Qué tú haces repartiendo las cosas mías? Llegó Santa Clausita Pidan sus regalos Santa Clausita Gracias a Dios Mandaste a la hija de Santa Claus Ahora le voy a pedir un deseo Por fin ¿Yo puedo pedirte un deseo? Claro que sí Cada uno puede pedir un deseo Y se lo concederé Pues yo deseo mucho dinero Póngase a trabajar ¿Qué? Yo deseo pasar de curso Pues póngase a estudiar Yo deseo tener mucha comida Pues póngase a cocinar Ay Dios, ay Dios Yo no deseo nada Ese no me ha pedido un deseo Porque eso es lo que tiene un bajo encima Y yo le iba a mandar a bañarse Que a mí me dijeron Que todas las personas que bailen O sea, no una persona a los niños Santa Claus le va a dar regalos Santa Claus no existe Y esa es lo que era tuya Santa Claus sí existe Y tú verás que si mejor ponte a bailar Déjame tranquila Vine a darle regalo A todo aquel que esté bailando Vine a una niña ya Pero Santa Claus existe Claro que yo existo Y vengo regalando celulares A todo el niño que bailó Toma, te lo ganaste Ay, qué lindo Ay, pero yo quiero uno Dame el mío Titi me preguntó Si tengo muchas novias Wow, menor ¿Y ese abrigo? Mío ¿Y esa gafa tan dura que te quedan? Mía No, no, no Pero esa gorra es la mejor Wow Mía también Pero, pero que bajo a boca Mía también Ahí, caíte en el gancho Quédate con tu flow Pero con tu bajo a boca también Me tripió Ojo, soy Santa Claus Y esta Navidad Les voy a conceder Un deseo A cada niño Yo deseo tener un peluche Wow, qué lindo Ahí lo tienes ¿Y tú? ¿Qué deseas? Yo deseo tener Mucho dinero Wow Ahí lo tienes Y tú, niña ¿Qué deseas? Yo deseo que todos los niños del mundo sean felices y tengan con qué comer esta y todas las Navidades Ese es el mejor deseo que un niño puede pedir ¿Pero qué mujeres se van conmigo? Contigo No, pero mínimo, tú estás relajando ¿Qué? Relajándonos, se van o se quedan Pero tú ni manejas, sabes ¿Por qué mire el tamaño que tú tienes? Mejor vete para la escuela O mejor vete a dormir Ustedes no me conocen Ay, sí Ya yo sé quién eres tú ¿Cómo no me olvides de ti? Ya yo sé quién tú eres Ay, sí, sí Tú eres el niño bonito de los dineros Yo no hago coro con chapeado Ay, no quedamos secas Y sin dinero Soy Santa Claus Oye, ahora, ¿tú no eres Santa Claus? Claro que sí soy Santa Claus Tú no eres Santa Claus ¿Y por qué tú dices que yo no soy Santa Claus? Porque Santa Claus es hombre Santa Claus es blanco, no como tú que eres prieta Santa Claus es gordo Y es más grande que tú Tú verás, te voy a demostrar que sí soy Santa Claus Oh, mira Santa Claus allá Vamos a pedirle regalos Dinero ¿Usted es Santa Claus? Sí, soy Santa Claus ¿Por qué no regalos? Por qué no regalos Ay, mire, se le están cayendo de mucho Tenga, cada uno a uno Oh Santa Claus, dame dinero a mí No, tú dijiste que yo no era Santa Claus Toma Ho, ho, ho Ho, ho, ho ¡Feliz Navidad! Santa Claus ¿Y tú eres Santa Claus? Claro, que yo soy Santa Claus Pero tú has pasado mucho trabajo Porque primeramente Santa Claus es blanco Y tú eres prieta Lo que pasa es que en el Polo Norte Está haciendo demasiado sol Hasta la barba se me puso prieta No creo mucho Pero bueno Si di que tú eres Santa Claus ¿Cuál fue el regalo que yo pedí el año pasado? Una muñeca Barbie De la gigante Guau, sí Tú eres Santa Claus Porque eso fue lo que yo pedí el año pasado ¿Y qué tú me vas a regalar a mí? Bueno Todavía no ha llegado la noche Ve, duérmete Espera tu regalo Que yo te lo llevo ahorita Ah, sí, está bien Me voy a dormir ahora mismo Ya está sueño, me dio Lo que ella no sabe Que yo vivo en la de su casa Y yo lo escuché cuando ella se lo pidió a Santa Je, 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 je Mira esta niña comiendo Y yo en esta Navidad no he comido nada Pero voy a pedirle a ver si me da algo Niña ¿Qué tú quieres? Dame un poco de comida Que no he comido nada en esta Navidad Yo, gastar mi comida en una niña de la calle Ni loca que yo tuviera Pero que eso no es nada Dame un poco de tu comida No, te dije que no Y vete de aquí Está bien, niña Muchas gracias Que Dios te bendiga Dios la bendiga mucho Y que tenga una linda Navidad Ay Ay, qué dolor de barriga Au Y qué tenías de arroz Guau, Dios mío Muchísimas gracias Con esto voy a comer Y voy a ayudar a los más necesitados Manita Pero Danny Berkey En reunión no se dice secreto Pero Manita Danny Berkey ya te hablé Si tú quieres decir algo Que lo escuche todo el mundo ¿Seguro Manita? Sí Dijo el vecino que si tu novio se va temprano Para él dormir contigo El mudo dijo que el ciego te vio cuando tú le estabas diciendo algo al sordo Pero no te preocupes Ahora mismo voy a hablar con el mudo Pero ven acá El mudo no habla El sordo no oye Y el ciego no ve Esto es Dariani tripeándome Dariani Ven Dariani Vamos para la escuela Que no Yo no quería ir para allá ¿Y por qué que tú no querías ir a la escuela? Me cansé Odio tantas preguntas Guau Dariani Pero tú sí has cambiado Cambié Pero no me disgusta Amiguita ¿Qué tú quieres ahora? ¿Tú me puedes dar un poco de comida? Yo a dar mi comida Y más a una niña pobre Ni loca que yo esté ¿En serio? ¿En serio? ¿La gente no puede ser tal perro en la vida? Como ella la vio Porque Que me ve ¿Qué pasó Dariani? Papi Vamos para allá Que hay un hombre que me está mirando mal Que te está mirando mal a ti Que me está mirando mal Que a mí De este 25% Venga Pati Este fue Este es mi hija Mire Uy Usted que está mirando mal a mi hija ¿Qué? Yo no Ah Es que es Vico Vamos Vamos No he pasado nada No Está bien No he pasado nada Está bien Está bien Danibel ¿Cuál es la canción que tú más detestas? Oh Esta Dos Más Uno Son Siete Diez Esa sí es bruta Tú ve Esa sí sabe ¿Cuántos son Danibel? Son Dieciocho ¿Qué? Pero qué brutas son Son Cuarenta y tres Vamos Ustedes sí son brutas Tujita A ver ¿Cuántos son estos? Son Un 391 Ah Qué brutas que ustedes son tres Ahora yo estoy con la mejor del mundo Con mi princesa Ay gracias No, no es a ti Es la galletita princesa Muy buena que son Rubia, tú sabes la que dice una mujer de Nicaragua ¿El qué? Que agárrate que tú vas pelada Dariany, tú sabes que es un feliz un beso ¿Quién? Un hombre cayó un beso Dariany, tú quieres que te diga un chiste Sí, dime Un, dos, tres, te caíste Ay, qué brutas son esta gente Ella tiene un rato en eso Pero tú verás lo que yo le voy a hacer David Valky ¿Tú sabes qué es el son? No Un viejo que te digo que yo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ay, qué bonita ¿Te doy 50 pesos por la perrita? No ¿Te voy a dar 100 pesos entonces? No Es más, te voy a dar mil pesos por la perrita Tampoco Es más, te voy a dar todo esto y lo que tengo en el banco por la perrita No, no y no ¿Y por qué tú no la vendes? Porque esta perrita no tiene precio y vale más que cualquier dinero El que se tire de primero Ya gané de primero, ya quedé de primero ¿Qué me gané? Yo dije, el que se tire de primero Pero el que se tire de primero va a tener que limpiar la piscina Yo no creo en Dios Porque si yo existiera No me tuviera en esta silla de ruedas como yo estoy ahora mismo Yo quisiera estar como esa niña que sí puede caminar Y yo sé que ella sí es feliz No puedo ver, pero gracias a Dios estoy con vida Pero él me tiene así por un gran propósito Mira, esta niña no puede ver y aún así es feliz En cambio yo estoy en silla de ruedas y no puedo caminar Y mira como me estoy quejando Diosito, perdóname Yo sé que tú me tienes así por un buen propósito Señores, miren Le voy a poner esa rana A esa niña ya Una rana Una rana No, 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 no Está ahí Ahí La atrapó, ve Oh my God Mira a mí, ve que huesito a ti Viste un palito ¿Qué te vas a guardar? ¡Viste un palito! ¡Asilio! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, gracias por salvarme! ¿Que te salvé? ¡No! Yo te saqué, fue. Porque hay un letrero que dice La basura que no la tienen en la piscina. ¿Y qué ella quiso decir con eso? Pues... Papi, Dariani no quiere jugar conmigo. Dariani, venga a jugar con el niño. ¿Qué, niño, ni niño? Yo soy grande ya. Ah, pues tú eres grande ya. Pues vengas a hacer el oficio de la casa. Mami, te vamos jugando, tu tata. ¡Yupi, yupi, yupi! Mamita, montarme al caballo. No, tú pesas mucho. Ah, pues voy a decir a mami ¿Qué se comió? El salami que esta vez no me vea. ¡Dale caballo! ¡Dale caballo! ¡Dale caballo! Dariani, ¿tú hiciste la tarea? ¡Ay, mi madre! Yo no hice la tarea. Pero ya yo sé lo que voy a hacer. Déjame ver la tarea. Te voy a hacer un truco de magia. Chacala, 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 ¡puf! ¿Pero y cuál es la magia? Yo no veo ninguna tarea aquí. Oh, la magia fue que yo desaparecí la tarea. Yo soy una dura. ¡Qué! Guau, sí. Mi hija sabe magia. Usted sí es bruto, manganzón. ¿Por qué ella no hizo ninguna magia? ¿Cómo que no? Porque mira, ella dejó el cuaderno blanquito, ¿eh? Ese cuaderno está blanco. ¿Por qué ella no hizo ninguna tarea? ¿Qué? ¡Dariani! ¡Uy, una piscina! Papi, ¿yo me puedo bañar en la piscina? Sí, pero no te mojes. Trae jugar contigo, muñeca. Ahí viene la puta, pedí refresco. Pero tú ahora lo que yo voy a hacer. ¿Tú quieres refresco? Toma. No, gracias, yo no bebo refresco. Eso hace mucho daño. Pero, ¿gracias? ¡Qué! No, hombre. Y yo quiero echar saliva y refresco. Eso me pasa por hambrienta. ¿Y por qué tú no caes? Porque a ti se te acabaron las balas. ¡Qué! Hola, mami chula, dame tu número. Mi número, pero ni loca que yo esté. Amiguita, amiguita, estoy perdida. Por favor, apretame tu teléfono para comunicarme con mi padre. Claro, mami chula, toma, toma, toma. Corre. Ya, manito, tiene el número, gracias. Tú dijiste que ni loca y ya yo tengo tu número. Señor, si me regala esa paleta, le resuelvo todo su problema. ¿En serio? ¿Pues toma? ¿Qué? Pero yo no tengo problema. Y ahora tampoco tiene paleta. Le voy a dar mil dólares y se entra en esa piscina que está llena de tiburones. Pero no, es un tiburón que está lleno de tiburones. Se tiró una, se tiró una en la piscina llena de tiburones. Por los mil dólares. Qué valiente es esa chica. Wow, usted se acaba de ganar mil dólares por cruzar esa piscina llena de tiburones. ¿Qué me quiero eso? ¿No quieres los mil dólares? ¿Rica es lo que usted quiere? ¿Sabes quién fue que me tiró a la piscina? Mira, mamá. Dilo, mamá, ¿qué? Mamá, te está esperando para que busque la comida. Emma, te lo busco yo. Ah, lo había dicho para que tú veas el costazo que te iba a dar. Dani, dame una galleta. ¿Qué? Oh, con mucho gusto. ¿Y por qué tú me dijiste? Tú dijiste que te dieron una galleta. Pero era de esa, de comer. Ah, háblame claro para yo entenderte. Eso me pasa, pues yo estás pidiendo galletas. Mira una rana, mira una rana. ¿Otra vez entró? Entre esas ranas. Vamos para allá, para de las ranas. Venga, 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 ponte la rana. Venga, venga, ponte la rana, venga, ponte la rana. Papi, si me das mil pesos, te digo con quién duerme mi mamá cuando tú no estás aquí. ¿Cómo? Toma, toma. ¿Con quién duerme ella? Dime, dime. Adiós, papi. Conmigo. Papi, ¿y mamá trabaja con el vecino? Con el vecino. ¿Y por qué tú lo dices? Porque yo escuché que ella dijo que le iba a hacer el mismo trabajito que le hizo anoche. Abunda la caca. No, 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 no. ¡No! yo no normalísimo yo no fui yo agáchala a ella no agáchala 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 que música te gusta mas? chacalitos chacalitos o Lola la pasola que habla yo me llamo Lola la pasola ehm Lola la pasola que habla que música te gusta mas? chacalitos o Lola la pasola que habla chacalitos chacalitos que música te gusta mas? chacalitos o Lola la pasola que habla chacalitos dos a una ganando chacalitos que música te gusta mas? Lola la pasola que habla o chacalitos? ehm Lola la persona que habla Dos a dos señores Un empate Estraño jugar contigo muñeca Niño y por qué tú haces así como si está comiendo y no está comiendo nada Lo que pasa es que yo no tengo dinero para comprarme nada de comer Y tengo muchísima hambre Y tengo que cerrar los ojos para imaginarme que estoy comiendo algo Espérame ahí, yo vengo ahora Espérame Ay, gracias, te lo agradezco mucho No me de la gracia, me dásela a Dios Ay, Dios mío, muchísimas gracias, yo que tenía mucha hambre Y quién fue el que se cagó Yo no fui, fue Dariani ¿Cómo que yo? Fue yo el Daniel Yo la hija de Machepa, fue la rubia ¿Cómo que yo? Fue Anibelky Ah, pues ninguna fue Yo le iba a regalar mil pesos, era la que fuera Pero como ninguna fue Fui yo, fui yo, fui yo Ah, pues vengan a bajarlo Dios mío, entre todas vengan a bajar eso Hay dos puertas En una está Dios y en la otra hay 10 millones de dólares ¿Cuál eliges? Oh, los 10 millones de dólares Ok, hay dos puertas más En una está Dios y en la otra hay un carro deportivo ¿Cuál eliges de las dos? Eso no se pregunta, el carro deportivo Bien, hay dos puertas más En una está Dios y en la otra está llena de oro ¿Cuál eliges? Oh, la puerta que está llena de oro Ok, ahora solamente hay una puerta Y es el infierno ¿Cómo pero? ¿Y la puerta de Dios? ¿Dónde está? Dios te apareció muchas veces y lo rechazaste Así que ese es tu destino Dariani, mira, si logras sacar ese dinero de ahí Sin ponerle la mano al envase Te lo llevas Pero si tú pierdes Deberás ponerle la lengua a ese cartus Y si yo gano Tú le pones la lengua Y yo me quedo con el dinero Claro, yo sé que tú vas a perder Ese dinero está roto Eso no Ese dinero está roto, claro ¿Qué no? El cartus Ahí está ¿En serio? Dale, no me olvides, dale Dale Ahora sí, a beber refresco Dariani, yo te he dicho que las cosas se piden Ahora sí, que no hay nadie Dariani, yo siempre te he dicho que pida las cosas Ah Ah, pues sí Tú verás lo que le voy a hacer a ella Míralo allá donde está Yo te dije a ti que no cogiera las cosas sin permiso Y esta niña Y eres un bembeleco Sí, pero ¿Qué es un bembeleco? ¡Oh, mam! Con mucho fleco Cariani, ¿te me comiste la comida? Problema mío ¿Y ahora qué yo voy a comer? Problema tuyo ¿Qué? Ah, pues era una fresca que me está relajando Problema mío ¿Qué? Ay, pero es verdad que ella me está relajando Ay, tú verás Ay, ay Hostia, pobre Me torcí un pie por tu culpa Problema tuyo Ay, qué bonita ¿Te doy 50 pesos por la perrita? No Emma, te voy a dar mil pesos por la perrita Tampoco ¿Y por qué tú no la vendes? Porque la perrita no es mía ¿Cómo la voy a vender? Si hubiera sido mía No, Diego No, yo estoy lleno Yo lo estoy mirando Un acierto Un acierto Cero Cero Oye, hay Oye, hay Un acierto Cero ¿Lo dejas ahí? ¿Segura? ¿Lo puede cambiar? No, no, ganó Ganó, eh Dariani Cuéntalo, cuéntalo ¿Qué se siente ese bono que te acabo de dar Por lo que te hiciste ahí en el pie? ¿Te sientes bien, eh? Muy, pero muy bien ¿Pero no es para que lo haga a propósito otro día? Ah, no, otro día Yo me lo hago en los dos pies Para que me tenga que dar más Eso es una bonificación Ustedes saben, está de licencia a la niña Ya lo está contando ahí Ya no le duele el pie Un acierto ¿Aquí? Si te lo vamos a ver, mira A ver, tengo un poquito aquí Oye, cero Cero No dejas ahí Dariani ¿Eso ya quiere? Sí, yo lo dejo ahí No puede Cero acierto Llévense de mí Cero acierto Y ahí estás Cerca ahí ¿Lo dejas ahí? Cero acierto Una tipa que iba cerquita era ¿Lo dejas ahí? Sí ¿Seguro? Sí ¿Puede cambiar aunque sea refresco? Dale, dale, dale Piénsalo bien Dale, ¿qué es lo que? Ganaste 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 Él iba a cambiar ahí No, Diego No, yo estoy lleno Yo lo estoy mirando Un acierto Un acierto Cero 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 Oye, hay Oye, hay Un acierto Cero Lo dejas ahí ¿Seguro? ¿Lo puedes cambiar? No, no, ganó Ganó ahí Ay, yo me da pena Ella es todita en el sol No te da pena, niña A la hija mía Al que enseñala Para que veas lo que tú pasaste Y lo que tú pasas Pero miren Mírenla La que siempre está juleando Pero mira Pero mira Para que mis seguidores te vean Mira Ay, Dios Váyanse Váyanse La que siempre se vive burlándole Esa mis amigas Váyanse 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 ¿Aflay? 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 Señores, así se consigue una placa de YouTube de 100.000 suscriptores, si usted es nuevo haciendo contenido puede conseguir placa de YouTube así ganando a las personas que tengan. Si quieren que ella recupere su placa, denle like para la tercera parte. Tenía rato por tirarme ese peo, ay que dolor de barriga. Fog, te cagaste, para la próxima avísame porque yo estaba aquí atrás. Ay, se me olvidó, que huevo yo puse. Carianni, ¿te me comiste la comida? Problema mío. ¿Y ahora qué yo voy a comer? Problema tuyo. Ah, pues era una fresca que me está relajando. Problema mío. Ay, pero es verdad que ella me está relajando, ay tú verás. Ay, ay, no te apures, me torcí un pie por tu culpa. Problema tuyo. ¿Y esta niña? ¿Quieres un bembeleco? Sí, pero ¿qué es un bembeleco? ¡Un mamón con mucho fleco! Hay dos puertas, en una está Dios y en la otra hay 10 millones de dólares. ¿Cuál eliges? Oh, los 10 millones de dólares. ¿O qué es? Hay dos puertas más. En una está Dios y en la otra hay un carro deportivo. ¿Cuál eliges de las dos? Eso no se pregunta, el carro deportivo. Bien, hay dos puertas más. En una está Dios y la otra está llena de oro. ¿Cuál eliges? Oh, la puerta que está llena de oro. Ok, ahora solamente hay una puerta y es el infierno. ¿Cómo, pero? ¿Y la puerta de Dios? ¿Dónde está? Dios te apareció muchas veces y lo rechazaste. Así que ese es tu destino. ¿Qué música te gusta más? Chacalitos O Lola, la pasola que habla Yo me llamo Lola, la pasola Lola, la pasola que habla ¿Qué música te gusta más? Chacalitos O Lola, la pasola que habla Chacalitos ¿Qué música te gusta más? Chacalitos O Lola, la pasola que habla Chacalitos Dos a una, ganando Chacalitos ¿Qué música te gusta más? Lola, la pasola que habla O Chacalitos Lola, la pasola que habla Aparte que hablo yo corro sola Dos a dos señores Un empate Extraño jugar contigo, muñeca ¿Qué música te gusta más? ¡Vámonos! 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 Niño, ¿y por qué tú haces así como si está comiendo y no está comiendo nada? Lo que pasa es que yo no tengo dinero para comprarme nada de comer y tengo muchísima hambre y tengo que cerrar los ojos para imaginarme que estoy comiendo algo Espérame ahí, yo vengo ahora Espérame Sí Ay, gracias, te lo agradezco mucho No me dé la gracia a mí, dásela a Dios Ay, Dios mío, muchísimas gracias, yo que tenía mucha hambre No, no, no No, no, no ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí está no lo dejas ahí Darian eso ya quiere? yo lo dejo ahí cero asiento llévense de mi cero asiento y ahí estás cerca ahí lo dejas ahí? cero asiento una tipa que iba cerquita era lo dejas ahí? seguro? si puede cambiar aunque sea refresco piensalo bien ganate solda solda a ti te estaba buscando mira yo quiero que tu me aclares el rumor ese de que tu andas diciendo que marido mio me esta haciendo infiel wey me esta ignorando ahora wey préstame atención dios mio pero wey tipa wey solda ay pero verdad y es que es sorda y si eres sorda como ella me va a escuchar no y tan grande que tiene la oreja y no escucha jesús santo parece una antena dios mio esta bien hablamos ahorita oye como ella me puede escuchar y no es sorda pero tu veras el ñap ella me va a escuchar a mi y me dijo a mi que es sorda pero la sorda no escucha papi papi dame 100 pesos para que tu quieres 50 pesos y con 20 tu resuelves te voy a dar 10 toma 5 y los 5 te lo doy después dios para la proxima le pido un millon para ver lo que el va a hacer hola mi Berkis y para donde van a cambiar asi por una piscina oh para una piscina ah porque le vaya bien ah pero el como loco el no va a escuchar para la escuela que vamos ah jajajaja y a ver solamente para el que no digas asi a beber refres ah 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 tariani yo te he dicho que las cosas se piden ah ahora si que no hay nadie ah ah tariani yo siempre te he dicho que pida las cosas ah 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 pues si tu veras lo que le voy a hacer a ella miralo alla donde esta ah 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 yo te dije a ti que no cogiera la cosa sin permiso ah ya ca danibel y que es lo que mas te gusta de la escuela el recreo y cuando de pacha que es cuéntalo cuéntalo que se siente ese bono que te acabo de dar por lo que te hiciste ahí en el pie te siente bien eh muy pero muy bien pero no es para que lo haga a propósito otro día ah no otro día yo me lo hago en los dos pies para que me tenga que dar más que para que etc eso es una bonificacion ustedes saben tardes le da licencia a la niña ya me lo esta contando ahi jjjjejejje jjjjejeja el namiminat que tu oh el ñato oh yo no lo tengo escondió hoy la virgen y era tu que no ve la boca ahorita No, creo que no Wey, niña, ¿y por qué tú te estás subiendo en mi carro? Porque esa raya es para la persona cruzada y no es para el carro ¿Qué raya que tú me estás hablando? Esa raya Pero tú estás cruzando por encima de mi coche Ah, pero es que tú no querías quitarte porque eso es para la gente cruzar Tú tienes que tener más conciencia y pensar en lo demás Wow, qué vergüenza acabo de pasar yo Esa niña quería cruzar Y mi vehículo está sobre la línea del peatón donde cruzan las personas Qué lesión me acaba de dar, es cierto eso Quitaré el coche ahora mismo ¿Y tu pista, dime? Wow, ve, puse un huevo ya Dale la pista tuya Yo, que él coge una de maíz porque esa es la mamá compró con su bolsa ¿Qué fue, niña? Que por gente como tú, por eso el pueblo está así Niña, por favor, sigue tu camino Niña, pero, ¿qué te pasa? Eso va ahí Yo te di a ti que siguiera tu camino, por favor, es eso ahí Niña, sigue tu camino Deja eso en el piso ahí tirado Eso viene una gente y lo recoge ahorita La gente que bota la basura lo recoge Vete, por favor Mire, señor, eso va ahí, eso no va ahí en el piso Bueno, yo lo tiré ahí, déjalo ahí en el piso Niña, por favor, vete, que yo no sé por qué todo es el mendigo Mira, vamos acá, Paquito Ahí está, para allá, ahí hay casa, para allá Mira, 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 mira Ven, vamos, ven, ven, ven Ahora sí, niña, estamos, estamos lejos de ellos Déjame ver esa cadena ¡Guau! Esa cadena debe valer mucho dinero ¿Tú te la encontraste, verdad? Sí Vamos a venderla No Nos engañaron Dios mío, nos dejamos engañar ¿Cómo tú no te fijaste en ese cerdo? Dios mío Mira, mira, mira ¡Guau! Tanto que te lo digas a ti ¡Flaqueto! ¡Oh, Mendy y una niña nos engañaron! ¡Flaqueto! Es que esto era muy bruto porque tenemos que mirarlo antes de... Yo sabía que yo tenía un plan, yo lo sabía, yo me lo volví a eso ¿Cómo tú te vas a ver? Nosotros cogimos ese dinero y nos fuimos de una vez Que quitaron que era dinero Mira ¿Tú verás ese, Mendy? ¿Tú verás cuando lo encontré? Tóma inteligente que nosotros Vamos a caerle atrás, ven, flaquito, que nos engañaron Suécta, eso, ven Engañamos a los malos ¿Cómo tú te quedaste con esa cadena? ¿Y el dinero que ellos se llevaron? Ellos no se llevaron ningún dinero ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el sobre que ellos nos quitaron a nosotros No tiene dinero Está lleno de oro Mira, mira la niña Es ese gato de circulación, mira ¿Qué pasa ahí? Esa cadena que es de él, se le vio yo Y ella la encontró Esa cadena es de la niña Yo vi cuando yo se lo tengo Mi hermano, suelta, no tengo un problema Suelta en esa cadena, que es de la niña Hermano Espere, combinado con eso Está bien, está bien, está bien Vamos a hacer algo, está bien, está bien No te metes en esto, no tengo ningún problema Mira, déjame hablar, mira Esa cadena es de la abuela mía Que yo era niño pequeño Y estaba con ese guillo Y me cayó la cadena Está bien, vamos a hacer algo, está bien, está bien Te vas a hacer un problema ¡Corre niña, corre niña! ¡Niña, vete! Te vas a hacer un problema ¿Tú quieres ver? Te vas a hacer un problema Te vas a hacer un problema, oíste ¡Niña! Espérate, espérate Te van a entrar a la niña, vay ¡Ven! ¡Ven, niña! ¡Consadores! ¡Ven, niña! ¡Ven, niña! ¡Ven, niña! ¡Vámonos! ¡Ven, niña! ¡Guau! ¡Es de oro, sí! Se la voy a llevar Que una cadena que ya tiene y padece de oro la cadena vamos a quitársela vamos y cómo se la vamos a quitar lo más fácil una niña quitársela para hacer eso y no vamos por ahí mismo no 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 una niña que trabaja inteligentemente vamos a hablar y a pedirle decirle que eso no tiene valor y no la va a dar porque una niña y como probablemente con una niña vaya no reconozca pero tiene un pañuelo aquí yo tengo un gorrito aquí vamos a tapar la cabeza de mí a los niños se le trata bien ella no nos va a dar tú quieres mira cómetelo cómetelo y tú no me tienes que estar pidiendo a mí pero de por dios mi amor pero yo no te enseño cómo darle a ti porque tú haces eso pero ella también tiene dos pedazos recorre para nivel que ya me por dar y ver que recorre lo bueno hasta por dios y eso mira toma no sabe yo como de la pobreza a nivel yo pasaba mucha hambre a nivel que tú no sabe eso mi gente ahora darían y yo vamos a aportar la placa quien entre un lapicero primero allá se lleva la placa del otro acepta pero son 100 mil suscriptores tú consiga la de millón pronto qué mierda ah no La bendita, gracias por tener una de las rimas. Ok señores, denle like para la segunda parte si quieren que sigamos aportando la placa. Señores, así se consigue una placa de YouTube de 100.000 suscriptores. Si usted es nuevo haciendo contenido puede conseguir una placa de YouTube así ganando a las personas que tengan. Si quieren que ella recupere su placa, denle like para la tercera parte. Ok señores, la segunda parte. La placa de Daryani contra la placa mía. Tengo miedo. El primero que entre ahí en esa caja. Emma, el que entre dos en esa caja se lleva la placa del otro. Tú ve ahora está un poquito más difícil porque si no entramos uno mucho más no vamos a entrar dos. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Ay te tengo miedo! si quieres saber si le gané la placa de ariani pues dale like y comenta y subiré el vídeo completo y no me lo pudiste decir que mi espasa me estaba haciendo infiel como siendo tan amigo tú me ocultaste eso porque si tú vas todo tú debes poder decirme decirme a mí mira y está pasando esto porque tú estás siendo infiel porque yo lo vi pero no tú hasta eso me lo ocultaste eso quisiera yo ver eso y más pero acuérdate que yo soy ciego ay verdad que tú eres ciego ay excusa me no hay problema ay dios mío y se me atún que me metí a mí se me tiró y gracias y como especial 1 2 no se habla como un buru no se habla alguno mira! a ti te me vas buscando dime, óyeme me enteres que tu estas diciendo que mi marido me esta haciendo infiel si tu, háblame claro, dime la verdad ay, pero verdad? ay, pero verdad? porque es mudo es mudo y si es mudo como hablo no está bien mira 10 pesos aquí de seguro esos son de manita yo le voy a decir a Jordania que lo coja para echarle la culpa a ella toma manita 10 pesos para ti para mí y de quiénes son esos son míos te lo estoy regalando me lo vas a rechazar ah pues muchas gracias manita Jordania tiene 10 pesos tuyos entonces tú tomaste los 10 pesos míos no manita fue ella que me los dio pero tú lo tienes sí yo lo tengo ah pues está bien manita cojela para ti ¿qué? Díaz de no funcionó mi plan Danny Berkey si yo tenía dos chocolates y tú te comiste uno ¿cuánto me quedan? uno ¿y por qué? porque yo me comí uno ah pues fuiste tú que te lo comiste guácala que feo tú eres y tú eres pobre que no tiene ni un peso pero lo mío se resuelve trabajando y lo tuyo ni con una cirugía ni cuánto dinero dame ok yo te lo puedo dar solamente con una condición tú te sabes los números h claro ok te la voy a poner fácil para que te gane ese dinero que está ahí dime los números del 1 al millón los números del 1 al millón bye qué eso es trampa dale ahí niño ay no para apreciar no juego yo con equipo no juego sola y me van a pillar este punto oh Darianne ¿y tú sabes jugar Free Fire? claro que sí dale ahí ¿y en qué tú vas? yo yo voy en heroico ay dale Dios los seguidores míos también juegan mucho Free Fire yo sé que son más duros que tú ¿tú quieres jugar con ellos? pues que pongan su idea en los comentarios para explotarlo a todito le motiza ah y no adivina quién soy Darianne oh el ñato ¿y cómo tú adivinaste? mira tío ese niño se hizo viral por darle una galleta a su papá ¿eh? ¡no! espérate tío tío dame 100 pesos ay mi sobrino de dónde yo te voy a dar 100 pesos si yo no tengo si yo tuviera te lo diera hasta todo oh vecino tengo lo que le mandó papi de lo que le debía no tú dijiste todo 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 ay mi dinero eso me pasó por estar hablando de mam que roblo es mejor que no que fortnite mejor que todo roblo fortnite oigan entiéndelo fortnite es mejor que los demás juegos oigan ustedes lo dan en otro juego oigan ustedes lo dan en otro juego fortnite es mejor digan ustedes en los comentarios cual juego mejor fortnite roblo fortnite 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 っと y y no f y no a qué super y ti no dice mira muchachas respetame no papi fue Ketty y quien es Ketty? Ketty importa mira muchachas ay ahí viene papi me voy a poner el audífono para que hacerme la que no escucho Dani Berkhi? Dani Berkhi? Dani Berkhi? ok Dani ven acá ahí voy mira que yo estaba llamando a Dani Berkhi para darle 500 pero ella no escucho tómalo por ti ay gracias yo escucho ya escucho a tu escucha ya pues vaya a arreglar la cama que no lo ha arreglado Dani tú que estudias inglés qué significa guay? por qué? porque yo te estoy preguntando por qué? como que por qué? si yo te estoy preguntando a ver que tú no sabes inglés bruta guay significa por qué y que es Dani Berkhi que no están felices y por qué hay que ponerse feliz? porque van para la escuela y uno se pone feliz cuando va para la escuela mami 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 va a hacerle sabe con 10 si porque le saben varias 100 cuando ella venga yo le voy a decir a ella que aquí se hace lo que yo diga como yo diga y a la hora que yo diga ay caramba ya esta bien mami esta bien abran 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 saludo en que la puedo ayudar la diente de caballo esta aquí la diente de que? la diente de caballo mira niña que cada quien tiene su nombre y ella se llama Dani Berkhi vamos a empezar de nuevo yo voy a cerrar la puerta y tu tocas bueno vamos a comenzar de nuevo hola niña como te puedo ayudar? y Dani Berkhi esta aquí? ah tu ves ahora si no lo estamos entendiendo diente de caballo te buscan dale miso mira es ahí que tu le vas a dar ahí dale 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 si ay 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 venga llevarte al médico no lléva mi al tiempo al tiempo y por que al tiempo porque el tiempo lo cura todo ay 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 pero tu tienes lo pero me matas tu mamá voy a tirar esos 25 pesos ahí la que lo encuentre primero se lo queda desde que yo lo tire se pueden tirar uno dos ay hay que fue ay que fue yo creo que lo estoy viendo viva 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 ¡Dani Belkis, tú te bañaste ya! ¿Cómo que yo no me he bañado? Esa es parte de respeto. ¡Ay, excusame! ¿Y tú te bañaste? No. ¿Y por qué tú respondiste así? Ah, porque ahí hay gente y yo no quiero pasar vergüenza. Dani Belkis, mira. 50 tú lo use. Si tú, hermano, 50. Es una prueba demasiado difícil. Y yo sé que tú no vas a saber. 500 pesos. Si tú logras hacer dos cuadrados. Solamente moviendo tres palitos. No puedes mover más de tres. Tienes que hacer dos cuadrados ahí. ¡Me lo gané! Mira, Dani Belkis. Ahí hay 188. Dice 188, ¿verdad? Entonces, yo quiero que con una sola línea, una sola línea, tú conviertas ese 188 en 200. Es más, mira. Y te voy a pagar lo mismo 200. Ella puede. ¿Tú crees? Sí. Yo no creo, ¿no? 100 más 100 son 200. Yo te lo dije que ella puede. Tú querías brillar. Te brillaron. Déjenme algo, déjenme algo. Ay, Dani Belkis, mira. Esa pobre niña. Ay, hombre. Toma. Dale algo a ella ahí. Dani Belkis, pero ¿y por qué tú le entregaste el dinero con los ojos cerrados? Tú me dijiste que yo tengo que hacer el bien sin mirar a quién. Danibel, ¿desde que acabas de comerte esa manzana, te pones a hacer todos los oficios? Está bien. Ok. 2000 años más tarde. Danibel, ¿qué pasó? ¿Tú no hiciste nada de oficio? Tú me dijiste cuando yo acabe de la manzana, pero yo no voy a acabar nunca. Dani, ¿te dame naranja? Eso está agrio, Dari Ale. ¡Dame naranja! Que eso está agrio. ¡Que me di naranja! Aquí, toma. Toma. ¿Qué? Está agrio. No, ella no está agrio, ella está dulce. Ok, mi gente. Jordania, ¿cómo tú, oristas, dijiste que me brillaron? Yo voy a ver quién brilla quién. Yo te voy a mirar otra vez. No creo. Tú tienes que hacer un cuadrado con tres líneas. Eso es algo imposible. Si ustedes lo saben en los comentarios, dejan cómo se hace, pero ustedes tampoco saben. Porque es algo imposible. Un cuadrado con tres líneas y te gana esos 150. Paco, para mediar merienda, gracias. No, no. Cuando tú lo hagas, yo te lo doy el dinero. Un cuadrado con tres líneas. Cierto, mejor cierra la boca, antes de que vas a caer a ti. No creo. ¡Linda, niño! Con mucho atención. Y te brillaron otra vez. Adiós. Un cuadrado con tres líneas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue, sigue, dale! ¡Dale más para atrás! ¡Ay, mi madre! Ya le dio. 25 más. 1, 2, ahí. ¡Dale! 25. El que lo encuentre primero. ¡Ay, dale! ¡1, 2! ¡Está bien ahí de agua! ¡Jajaja! 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 Señor, denme dinero para comer que soy muy pobre No, señor, no le den dinero a ella, démelo a mí Que soy una niña rica y ando perdida y necesito dinero para llegar a mi casa Una niña rica necesita dinero para llegar a su casa Y una niña pobre necesita para comer Señor, denle el dinero a ella para que pueda llegar donde su familia Yo como quiera no tengo familia Sí, sí, señor, denme el dinero a mí por favor Que lo necesito más para poder ver a mi familia A mí como que me falta algo hoy ¡Míralo ahora! Y yo no he molestado Jordania Chacalito, chacalita ¡Ay, caramba! Ahora sí me siento bien Yo quiero saber quién fue que se comió un salami que yo tenía en la nevera ¡Johnny! ¿Y quién es Johnny? ¡Johnny C! Mira, muchacha, respétame No, papi, fue Ketty ¿Y quién es Ketty? ¿Qué te importa? ¡Venga, muchacha! ¡A correr los leyes! ¡Ay, ahí viene papi! Me voy a poner el audífono para que... Hacerme la que no escucho ¡Dani Berky! ¡Dani Berky! ¡Dani Berky! ¡Dani Berky! ¡Dariani, ven acá! ¡Ahí voy! Mira, yo estaba llamando a Dani Berky para darle 500, pero ella no escuchó ¡Tómalo por ti! ¡Ay, gracias! ¡Yo escucho ya! ¡Yo escucho! ¡Ah, tú escuchas ya! Pues vaya a arreglar la cama, que no lo has arreglado ¡Carleny! Tú que estudiaste inglés, ¿qué significa guay? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo te estoy preguntando ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Si yo te estoy preguntando, va que tú no sabes inglés ¡Bruta! ¡Way! Significa ¿Por qué? Y que Edani Berky que no están felices ¿Y por qué hay que ponen a ser felices? Porque van para la escuela Y uno se pone felices cuando van para la escuela ¡Mami, mami! ¿Vas a hacer el examen con 10? Sí, porque el examen valía 100 Cuando ella venga, yo le voy a decir a ella Que aquí se hace lo que yo diga Como yo diga Y a la hora que yo diga ¡Ay, caramba! ¡No me estoy gritando! ¡Parte limpiar! Ya, ya está bien, mami, está bien ¡Ay, córrelo ahí! ¡Ay, córrelo ahí! ¡Ay, córrelo ahí! ¡Abran, abran! ¡Abran! Saludos, ¿en qué la puedo ayudar? La diente de caballo está aquí ¿La diente de qué? La diente de caballo Mira, niña Que cada quien tiene su nombre Y ella se llama Danibel Vamos a empezar de nuevo Yo voy a cerrar la puerta Y tú tocas Bueno, vamos a comenzar de nuevo Hola, niña ¿Cómo te puedo ayudar? Y Danibel, ¿qué está aquí? Ah, tú ves Ahora sí nos estamos entendiendo ¡Diente de caballo, te buscan! Davison, mira Es ahí que tú le vas a dar Ahí, dale, dale, dale ¡Sí! Davison, baja y va a seguir Ahí, ahí Vamos, vamos Davison, mira Ahí, ahí, ahí Dale, ahí ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, venga, llevarte al médico! ¡No! ¡Lleva a mí al tiempo! ¿Al tiempo? ¿Y por qué al tiempo? Porque el tiempo lo cura todo ¡Ah, pero tú tienes alo! Voy a tirar esos 25 pesos ahí La que lo encuentre primero Se lo queda Desde que yo lo tire Se pueden tirar Uno Dos ¡Ay, que fue! ¡Me rompiste! Yo creo que lo estoy viendo ¡Diaki! ¡Yo lo vi! ¡Fuera ahí, Dani, Belky! ¿Por ahí está? Pero Dariani como que no quiere ganar ¡Diaki! ¡No, diga! ¡No, no! Ok, se lo queda ¡Ay, Dios! ¡Dani, Belky! ¿Tú te bañaste ya? ¿Cómo que yo no me he bañado? Esa es parte de respeto ¡Ay, excusame! ¿Y tú te bañaste? ¡No! ¿Y por qué tú respondiste así? ¡Ah, porque ahí hay gente y yo no quiero pasar vergüenza! Dani, Belky, mira 50 tú lo use Si tú, hermano 50 Es una prueba Demasiado difícil Yo sé que tú no vas a saber 500 pesos Si tú logras hacer dos cuadrados solamente moviendo tres palitos No podemos mover más de tres Tienes que hacer dos cuadrados ahí ¡Me lo gané! Mira, Dani, Belky Ahí hay 188 Dice 188, ¿verdad? Entonces, yo quiero que con una sola línea una sola línea tú conviertas ese 188 en 200 Emma, mira y te voy a pagar lo mismo 200 Ella puede ¿Tú crees? Sí Yo no creo, ¿no? 100 más 100 son 200 yo te lo dije que ella puede tú querías brillar te brillaron Deme algo Deme algo Ay, Dani, Belky mira esa pobre niña Ay, hombre toma dale algo a ella ahí Dani, Belky, pero ¿y por qué tú le entregaste el dinero con los ojos cerrados? Tú me dijiste que yo tengo que hacer el bien sin mirar a quién Danibel desde que acabas de comerte esa manzana te pones a hacer todos los oficios Está bien Ok 2000 años más tarde Danibel ¿Qué pasó? Tú no hiciste nada de oficio Tú me dijiste cuando yo acabe de la manzana pero yo no voy a acabar nunca ¿Me he necesitado de naranja? Eso está agrio Dariana ¡Dame naranja! Que eso está agrio ¡Que me di naranja! ¡Tá bien, toma! Toma ¿Qué? Está agrio No, ella no está agri no, ella está dulce Ok, mi gente Jordania como tú oristas oristas dijiste que me brillaron yo voy a ver quién brilla quién Tú tienes no creo Tú tienes que hacer un cuadrado con tres líneas eso es algo imposible si ustedes lo saben en los comentarios dejan cómo se hace pero ustedes tampoco saben porque es algo imposible un cuadrado con tres líneas y te gana esos 150 Paco, para mediar merienda gracias No, no cuando tú lo hagas yo te lo doy el dinero un cuadrado con tres líneas va cierra la boca te vas a callar No, no creo No niña con mucho atención y te brillaron otra vez adiós Un cuadrado con tres líneas... ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Dale más para atrás! ¡Ay, mi madre! ¡Ya le dio! 25 más... 1...2... ¡Ahí! ¡Vamos! 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 25 El que lo encuentre el primero 1...2... ¡Está bien ahí! ¡Esto no va ahí abajo! ¡Ven! 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 Llegó Santa Closita, pidan sus regalos. Santa Closita, gracias a Dios, mandaste a la hija de Santa Claus. Ahora le voy a pedir un deseo, por fin. ¿Yo puedo pedirte un deseo? Claro que sí, cada uno puede pedir un deseo y se lo concederé. Pues yo deseo mucho dinero. Póngase a trabajar. Yo deseo pasar de curso. Pues póngase a estudiar. Yo deseo tener mucha comida. Pues póngase a cocinar. Ay Dios, ay Dios. Yo no deseo nada. Esa no me ha pedido un deseo, porque eso es lo que tiene un bajo encima. Y yo le iba a mandar a bañarse. Ahora dime, ¿y tú bailando? Que a mí me dijeron que todas las personas que bailen, o sea no una persona a los niños, Santa Clos les va a dar regalos. Santa Clos no existe y esa es lo que era tuya. Santa Clos sí existe y tú verás que sí, mejor ponte a bailar y déjame tranquila. Ho, ho, ho. Vine a darle regalo a todo aquel que esté bailando. Ho, mira una niña ya. ¿Qué? Ay, pero Santa Clos existe. Claro que yo existo y vengo regalando celulares a todo el niño que bailó. Toma, te lo ganaste. Ay, qué lindo. Ay, pero yo quiero uno. Dame el mío. Yo me voy a maquinar. Dame el mío. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Wow, menor. ¿Y ese abrigo? Mío. ¿Y esa gafa tan dura que te quedan? Mía. No, 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 pero esa gorra es la mejor. Wow. Mía también. Pero, pero qué bajo a boca. Mía también. Ahí, caíte en el gancho. Quédate con tu flow, pero con tu bajo a boca también. Oh. Me tripió. Ho, ho. Soy Santa Clos y esta Navidad les voy a conceder un deseo a cada niño. Yo deseo tener un peluche. Wow, qué lindo. Ahí lo tienes. ¿Y tú? ¿Qué deseas? Yo deseo tener mucho dinero. Wow. Ahí lo tienes. ¿Y tú, niña? ¿Qué deseas? Yo deseo que todos los niños del mundo sean felices y tengan con qué comer esta y todas las Navidades. Ese es el mejor deseo que un niño puede pedir. ¿Por qué mujeres se van conmigo? ¿Contigo? No, pero mínimo, tú estás relajando. ¿Qué? ¿Relajándonos? ¿Se van o se quedan? Pero tú ni manejas, ¿sabes? ¿Por qué mira el tamaño que tú tienes? Mejor vete para la escuela. ¿O mejor vete a dormir? ¿Te gusta ver nada más conocen? ¡Ay, sí! Ya yo sé quién eres tú. ¿Cómo no me olvides de ti? Ya yo sé quién tú eres. Ay, sí, sí. Tú eres el niño bonito de los dineros. Yo no hago coro con chapeado, ¿verdad? Ay, nos quedamos secas y sin dinero. ¡Jo, jo, jo! ¡Soy Santa Claus! Oye, ahora, ¿tú no eres Santa Claus? ¡Jo, jo, jo! ¡Claro que sí soy Santa Claus! ¡Tú no eres Santa Claus! ¿Y por qué tú dices que yo no soy Santa Claus? Porque Santa Claus es hombre. Santa Claus es blanco, no como tú que eres prieta. Santa Claus es gordo. Y ella es más grande que tú. Tú, Bará, te voy a demostrar que sí soy Santa Claus. ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! Mira Santa Claus allá. Vamos a pedirle regalos. ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo! ¿Usted es Santa Claus? Sí, soy Santa Claus. ¿Por qué no regalos? ¡Por qué no regalos! Ay, mira, se le están cayendo, da mucho. Tenga, cada uno a uno. ¡Oh, Santa Claus, dame dinero a mí! No, tú dijiste que yo no era Santa Claus. ¡Toma ahí! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Santa Claus! ¿Y tú eres Santa Claus? ¡Claro que yo soy Santa Claus! Pero tú has pasado mucho trabajo porque primeramente, Santa Claus es blanco y tú eres prieto. Lo que pasa es que en el Polo Norte está haciendo demasiado sol. Hasta la barba se me puso prieto. No creo mucho, pero bueno, si dijiste que tú eres Santa Claus, ¿cuál fue el regalo que yo pedí el año pasado? Una muñeca Barbie de la gigante. ¡Wow! Sí, tú eres Santa Claus porque eso fue lo que yo pedí el año pasado. ¿Y qué tú me vas a regalar a mí? Bueno, todavía no ha llegado la noche. Ve, duérmete. Espera tu regalo, que yo te lo llevo ahorita. ¡Ah, sí, está bien! Me voy a dormir ahora mismo. Ya tan sueño me dio. Lo que ella no sabe, que yo vivo en la de su casa y yo escuché cuando ella se lo pidió a Santa. Mira a esta niña comiendo. Y yo en esta Navidad no he comido nada. Pero voy a pedirle a ver si me da algo. Niña. ¿Qué tú quieres? Dame un poco de comida, que no he comido nada en esta Navidad. Yo, gastar mi comida en una niña de la calle, ni loca que yo tuviera. Pero que eso no es nada, darme un poco de tu comida. No, te dije que no y vete de aquí. Está bien, niña, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Dios la bendiga mucho y que tenga una linda Navidad. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor de barriga! ¡Au! ¿Y qué tenías de arroz? ¡Guau, Dios mío! Muchísimas gracias. Con esto voy a comer y voy a ayudar a los más necesitados. ¡Manita! Pero, Dani Berkey. En reunión no se dice secreto. ¡Pero, Manita! Dani Berkey, ya te hablé. Si tú quieres decir algo, que lo escuche todo el mundo. ¿Seguro, Manita? Sí. Dijo el vecino que sí, tu novio se va temprano para él dormir contigo. ¡Borby! El mudo dijo que el ciego te vio cuando tú le estabas diciendo algo al sordo. ¡Ah! Pero no te preocupes, ahora mismo voy yo a hablar con el mudo. Pero ven acá. El mudo no habla, el sordo no oye y el ciego no ve. Eso es Darianni tripeándome. ¡DARIANNI! ¡DARIANNI! Le emotiza un amigo. Ven, Darianni, vamos para la escuela. Que no, yo no quería ir para allá. ¿Y por qué que tú no querías ir a la escuela? Me cansé, odio tantas preguntas. ¡Guau, Darianni, pero tú sí has cambiado! Cambié, pero no me disgustas. Amiguita. ¿Qué tú quieres ahora? ¿Tú me puedes dar un poco de comida? Yo a dar mi comida y más a una niña pobre ni loca que yo esté. ¿En serio? ¿En serio? ¿La gente no puede ser tal perro en la vida? Como ya lo veo. ¿Qué me voy a comer? ¿Qué pasó, Darianni? Vamos para allá abajo. Que allá hay un hombre que me está mirando más. ¿Qué te está mirando más a ti? ¿Qué me está mirando más el camini de esta un poco tiempo? Vea, Sasu. Este es el mío. Este es el mío. ¿Qué? Yo no Ah, es que es Vico Vamos, 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 no he pasado nada No, está bien, no he pasado nada Está bien, está bien Danibel, ¿cuál es la canción que tú más detestas? Oh, esta Dos más uno son Siete Diez, esa sí es bruta Tú ve, esa sí sabe ¿Cuántos son Danibel? Son Diez y ocho Pero qué brutas son Son cuarenta y tres Ustedes sí son brutas, tú y está ¿Cuántos son esos? Son trescientos y noventa y un Qué brutas son ustedes, son tres Ahora yo estoy con la mejor del mundo Con mi princesa Ay, gracias No, no es a ti Es la galletica princesa Muy buenas que son Ay, se me cayó un diente Déjame decirle a papi Papi, se me cayó un diente Guau, ¿sabes qué vas a hacer con eso? No Lo pones debajo de tu almohada y te duermes y el hada de los dientes te va a dar dinero ¿Es verdad papi? Claro Yo estoy feliz Yo estoy feliz Aquí es que lo voy a poner Ay, déjame ver Ay, sí, el hada me dejó dinero Tú verás lo que yo voy a hacer ¡Danny Berkey! ¡Danny Berkey, Danny Berkey! ¿Qué fue? ¡Au, Jordani! ¡Au, au! Ahora tengo tres dientes más Me voy a hacer rica Papi, voy por ti ¡Jay! ¿Tú tienes loquito en la cara? ¿Eres del otro lado? ¡Ya se fue! Oye, 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 oye Porque Santa Claus solamente le da regalos a los niños que hacen toda su tarea Pero tú sabes que esto es una película Porque Santa Claus en la vida real no existe ¡No! ¡Pero hombre! ¿Quién está ahí? ¡Miau! ¿Quién es que está ahí? ¡Otro gato! Pero los gatos no hablan Vamos, mira, ya tú estás rey Tú vas a pelear con un niño de tu misma categoría Ya tú sabes Vamos, vamos Melo allá, melo allá, ve, 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 ve Vamos ¿Y es contigo? ¡Sí! ¿Y cuántos años tú tienes? ¡Siete! ¿Y tú? Yo tengo nueve Este está grande Yo no sé lo que yo voy a hacer con este, ¿no? ¡Ponlo a tu nivel! ¿Cómo te enseñé? ¡Ah! Ya sé Ahora sí, estamos en el mismo nivel ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dani Belkin! ¿Qué hora es? ¿Qué? ¡Dani Belkin! Pero yo no te entiendo ¡Habla con la boca de comer! ¡La cinca y media! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ok! ¡Gracias! ¡La cinca y media! ¡Ok! Dios mío, pero mi teléfono sí está sucio Déjalo aquí para yo ir al baño Ya sí está limpio el teléfono de papi ¿Y por qué mi teléfono está mojado? ¡Pues ya papi que te lo lavé! ¿Y por qué lo lavaste? Te dijiste que está sucio ¡Ay Dios mío! ¡Ah! 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 Jordania, ¿de dónde tú eres? ¡De la capitán! ¡Manita, cuánto son más! ¿Cien o doscientos? Doscientos, Dani Belkin ¡Gracias! ¡Manita, te voy a ir más! ¿Quinienta o doscientos? ¡Quiniento! ¡Gracias! ¡Manita, cuánto son más! ¿Quinienta o dos mil? ¡Dos mil! ¡Gracias! ¡Distísima lo que ya se inventaron! ¡Ah! ¡Con razón! ¿Por qué tú estás preguntando? ¿Te estás llevando el dinero de papi? ¡Ah! ¡Véjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire! Usted va muy rápido Le voy a poner una multa Deme su nombre ¡Ah! Pues usted no me quiere decir su nombre Pero como quiera le voy a poner su multa ¡Aww! ¡Oh! ¿Y usando el teléfono también? Bueno, pues le voy a poner la multa así ¡Ah! No, no Está bien ya Olvídelo, olvídelo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sigue empujando! ¡Sigue! ¡Ya vamos a la casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está empujando! ¡Esa tres tan locas! ¡Distís que empujando a una casa! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Lo logramos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ay! ¡Ya! ¡Deja en la casa ahí y ya! ¿Y por qué? ¡Sí! ¿Para qué quieres a la casa ahí? ¡Lo que pasa es que ya me ha empujado mucho! ¡Ya ni el gorro se ve! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué es eso? ¡Dani Belki! ¿Tú te acuerdas el regalo de Navidad que tú siempre me has pedido? ¡Sí, papi! Pídeselo a Santa Claus porque yo no tengo dinero ¿Y por qué me mencionas el regalo si no me lo vas a comprar? ¡Ay! ¡Qué bonita mi hermana! ¡Qué bonita! ¡Dani Belki! ¡No tengo dinero! ¡Ay! ¡Qué fe! Yo gastando mi saliva en ti ¡Ay! 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 ¡Caramba! Jordani, no, no te subas, que no te subas, no te subas, está bien, súbete, bajo, los niños hacen todo lo contrario, llegó Santa Cruzita, pidan su regalo, Santa Cruzita, gracias a Dios, mandaste a la hija de Santa Cruz, ahora le voy a pedir un deseo, por fin, ¿yo puedo pedirte un deseo? Claro que sí, cada uno puede pedir un deseo y se lo concederé, pues yo deseo mucho dinero, póngase a trabajar, yo deseo pasar de curso, pues póngase a estudiar, Yo deseo tener mucha comida, pues póngase a cocinar, ay Dios, ay Dios, yo no deseo nada, ese no me ha pedido un deseo, porque eso es lo que tiene un bajo encima, y yo le iba a mandar a bañarse, Dime, ¿y tú bailando? Que a mí me dijeron que todas las personas que bailen, o sea, no una persona a los niños, Santa Cruz le va a dar regalo, Santa Cruz no existe y esa es lo que era tuya, Santa Cruz si existe y tú verás que si mejor ponte a bailar es déjame tranquila, Oh, 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 vine a darle regalo a todo aquel que esté bailando, oh, vine a una niña ya, ¿Qué? Ay, pero Santa Cruz existe, Claro que yo existo y vengo regalando celulares a todo el niño que bailó, toma, te lo ganaste, Ay, qué lindo, Ay, pero yo quiero uno, dame el mío, Titi me preguntó si tengo muchas novias, Guau, menor, ¿y ese abrigo? Mío ¿Y esa gafa tan dura que te quedan? Mía No, 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 pero esa gorra es la mejor, guau Mía también Pero, pero qué bajo a boca Mía también Ahí, caíte en el gancho, quédate con tu flow, pero con tu bajo a boca también Oh, me tripeó Ojo, soy Santa Claus y esta Navidad les voy a conceder un deseo a cada niño Yo deseo tener un peluche Guau, qué lindo Ahí lo tienes, ¿y tú? ¿Qué deseas? Yo deseo tener mucho dinero Guau Ahí lo tienes, ¿y tú, niña? ¿Qué deseas? Yo deseo que todos los niños del mundo sean felices y tengan con qué comer esta y todas las Navidades Ese es el mejor deseo que un niño puede pedir ¿Por qué mujeres te van conmigo? Contigo No, pero mínimo, tú estás relajando ¿Qué? Relajándolo, se van o se quedan Pero tú ni manejas, ¿sabes? ¿Por qué mire el tamaño que tú tienes? Mejor vete para la escuela O mejor vete a dormir Ustedes no me conocen, eh ¡Ay, sí! Ya yo sé quién eres tú ¿Cómo no me olvides de ti? Ya yo sé quién tú eres ¡Ay, sí, sí! Tú eres el niño bonito de los dineros Yo no hago coro con chapeado, nadie ¡Ay! Nos quedamos secas Y sin dinero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Soy Santa Claus! Oye, ahora, ¿tú no eres Santa Claus? ¡Jo, jo, jo! Claro que sí soy Santa Claus Tú no eres Santa Claus ¿Y por qué tú dices que yo no soy Santa Claus? Porque Santa Claus es hombre Santa Claus es blanco, no como tú que eres prieta Santa Claus es gordo Y es más grande que tú Tú, Bará, te voy a demostrar que sí soy Santa Claus ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! Mira Santa Claus allá Vamos a pedirle regalos ¡Van, vayan, vayan, vayan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Usted es Santa Claus? Sí, soy Santa Claus ¡Soy nos regalos! ¿Se nos regalos? ¡Ay, mira, se le están cayendo de mucho! ¡Vengan, por cada uno a uno! ¡Jo, jo, jo! ¡Várenos! ¡Oh, Santa Claus, dame dinero a mí! ¡No! Tú dijiste que yo no era Santa Claus Toma ¡Feliz Navidad! Santa Claus ¿Y tú eres Santa Claus? Claro que yo soy Santa Claus Pero tú has pasado mucho trabajo Porque primeramente Santa Claus es blanco Y tú eres prieto Lo que pasa es que en el polo norte está haciendo demasiado sol Hasta la barba se me puso prieta No creo mucho Pero bueno Si dijiste que tú eres Santa Claus ¿Cuál fue el regalo que yo pedí el año pasado? Una muñeca Barbie De la gigante ¡Wow! Sí Tú eres Santa Claus Porque eso fue lo que yo pedí el año pasado ¿Y qué tú me vas a regalar a mí? Bueno Todavía no ha llegado la noche Ve duérmete Espera tu regalo Que yo te lo llevo rita Ah sí está bien Me voy a dormir ahora mismo Ya tan sueño me dio Lo que ella no sabe Que yo vivo ahí en su casa Y yo lo escuché cuando ella se lo pidió a Santa Mira esta niña comiendo Y yo en esta Navidad no he comido nada Pero voy a pedirle a ver si me da algo Niña ¿Qué tú quieres? Dame un poco de comida Que no he comido nada en esta Navidad ¿Yo? ¿Gatar mi comida en una niña de la calle? Ni loca que yo tuviera Pero que eso no es nada Dame un poco de tu comida No Te dije que no Y vete de aquí Está bien niña Muchas gracias Que Dios te bendiga Dios la bendiga mucho Y que tenga una linda Navidad Ay Ay que dolor de barriga Au Y que te mete arroz Wow Dios mío Muchísimas gracias Con esto voy a comer Y voy a ayudar a los más necesitados Manita Pero Danny Berkey En reunión no se dice secreto Pero Manita Danny Berkey ya te hablé Si tú quieres decir algo Que lo escuche todo el mundo ¿Seguro Manita? Sí Dijo el vecino que si Tu novio se va temprano Para el dormir contigo El mudo dijo Que el ciego te vio Cuando tú le estabas diciendo Algo al sordo Pero no te preocupes Ahora mismo Voy a hablar con el mudo Pero ven acá El mudo no habla El sordo no oye Y el ciego no ve Eso daría en mi tripeándome Dale Le motiza Ven Dariani Vamos para la escuela Que no Yo no quería ir para allá ¿Y por qué Que tú no quieres ir a la escuela? Me cansé Odio tantas preguntas Wow Dariani Pero tú se has cambiado Cambié Pero no me disgusta Amiguita ¿Qué tú quieres ahora? Tú me puedes dar un poco de comida Yo a dar mi comida Y más a una niña pobre Ni loca que yo esté ¿En serio? ¿En serio? ¿La gente no puede ser tal perro en la vida? Como ella la vio Porque Que me ve Oye oye ¿Qué pasó Dariani? Papi Vamos para allá abajo Calle un hombre Que me está mirando mal Que te está mirando mal a ti ¿Qué me está mirando mal que a mí? Y ya está perdiendo tiempo Vea papi Ese fue Ese es mi hija Mire Uy Usted que está mirando mal a mi hija ¿Qué? Yo no Ah Es que es Vico Vamos No he pasado nada No está bien No he pasado nada Está bien Está bien Danibel ¿Cuál es la canción que tú más detestas? Oh Esta Dos Más Uno Son Siete Diez Eso sí es bruta Tú ve Esa sí sabe ¿Cuántos son Danibel? Son Dieciocho Pero qué brutas son Son Cuarenta y tres Vamos Usted sí son brutas A ver cuántos son estos Son 391 Ah Qué brutas que a ustedes son tres Ahora yo estoy con la mejor del mundo Con mi princesa Ay gracias No no es a ti Es la galleta princesa Muy buena que son Cajero automático Oh Un cajero automático por aquí Ya yo si estoy de suerte Yo tengo que guardar este dinerito Ay qué bueno A ver Es verdad pero yo deposité demasiado dinero Yo debo quedarme algo para terminar el fin de año Voy a retirar una parte Qué brutos yo soy Tú tienes que sacar algo para la Navidad Error ¿Cómo que error? Error ¿Qué? ¿Cómo que error? ¿Por qué se la clave? Error Yantre ahora Se dañó el cajero Yo necesito dinero para Navidad Qué bruto yo soy Oh Ja Qué bruto es ese tipo Ahora coronamos la vuelta Niña Párame Jordania ¿Qué fue? ¿Ya papi se durmió? ¿Y qué hace? Que vamos para la cocina A comernos la comida No Tú sabes que las chancletas tienen vida Y tú te vas a llevar de papi Y que las chancletas tienen vida Es una mentira Sí Yo me voy a llevar de papi Mejor vete tú Y llevándose de papi Como que papi tiene razón Que se iba a llevar de papi Y yo me voy a llevar de papi A ver una Jordania Creyéndose de papi Dice que las chancletas tienen vida Ay, mamá Pero es verdad que tienes vida Ya viene papi a joder Ah, pero mira que ya dónde están Y yo escuché cuando dijeron Ahí viene papi a joder Pero la voy a joder yo a ella La que tiene la gorra puesta No le toca dinero esta Navidad No van a tocar dinero Pero si van a tocar un iPhone Pero como ninguna tiene gorra Ustedes se lo pierden Y no aguantar en un rato Aunque sea Mira mi chancleta nueva Que tengo Que lo que tuviste Guau, pero tan bonita Oh, Doriani Pero tú tienes la chancleta de los cocos Guau ¿Cómo así los cocos? Los cocodrilos Ay, qué chiste ¿Y tú tienes lo Nike? ¿Qué? ¿Lo Nike? ¿Cómo así lo Nike? Ni que me lo ven Me lo pongo Ay, qué feo Ay, tengo frío Yo no me voy a bañar hoy Ni yo tampoco Ay, pero ustedes son cochinas Porque yo me bañé hoy Que te bañaste Con este frío ¿Qué estás haciendo? Sí, porque yo no tengo miedo Ni a frío Ni a nada En esta Navidad Porque yo soy una niña muy limpia Ah, pero tú eres muy valiente Porque nosotros no aguantamos este frío Mira la Yanny Ven a bañarte Que tiene dos semanas Que no te baña ¿Qué? Y entra papi No se baña No se baña Voy a poner esta naranjita aquí Y voy a seguir buscando Oh, mira una naranja aquí Ella no se va a dar cuenta Oh Y la otra naranja que yo tenía ahí Pues se desapareció Pero eso no importa Voy a ponerse ahí Y voy a buscar más Oh, mira otra naranja aquí Ella no se va a dar cuenta Ya yo sé lo que está pasando aquí Déjame yo dejar Esta otra naranjita aquí Oh, otra naranja Y yo me voy a dar gusto aquí Ay Dios Pero esto es una pelota Mira Eso te pasa Por estar cogiendo lo ajeno Yo te voy a ganar Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo ¿Qué a ustedes quieren que yo les prepare de comer? Sí Yo quiero un mofongo con mucho queso Yo quiero una yaroa Bien grande Preparamos una pizza Ok Ay, ay, ay Ay, mi manita Ay, mi manita Y cree que Nuestra hermana no lo gana Nada de comer Ella dura mucho Ay, yo Vamos Vamos para allá Vamos Manita ¿Y la comida? ¿Por qué no la has preparado? ¿Qué comida? Pero tú le preguntaste a nosotros ¿Qué es lo que nosotros queremos de comer? Sí, hombre Yo le pregunté ¿Qué ustedes quieren que yo le prepare? Pero yo no le dije que se le iba a preparar No, no, hombre No Pero ¿y cómo es que este motor prende? ¿Cómo es, Dios mío? Tú sí eres bruta Patealo Ay, gracias, gracias Dios mío Pero qué bruta Lo que le diste de tamaño No se lo diste de inteligencia Señor Le vamos a hacer un truco ¿Un truco? ¿Y qué truco es? Le voy a armar este cubo Con todos los colores Pero Tiene que darme Dos mil pesos ¿Dos mil pesos? Pero ¿Qué van a hacer ustedes de armar un cubo? De ese sí tan difícil Que ni yo lo sé Demelo a dos mil pesos Y usted verá Bueno Pues vamos a ver entonces Mira un barco en el cielo ¿A dónde? Yo no vi ningún barco en el cielo Pues quizás se fue el barco Míralo ahí Lo armé Vámonos Guau Pero lo armó Sí, mira Esa niña Sí es inteligente ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Puf! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba!